Bueno, y esta sorpresa en el mercado de capitales con la caída de los eurobonos de Costa Rica por efecto de las encuestas preelecciones presidenciales, activó también las alertas. Tenemos vía Sky a Daniel Sucher, el es especialista en finanzas internacionales. Bienvenido, Daniel. Gustavo, muchas gracias por la invitación y fue un tema que nos hizo increíble a movernos en Costa Rica. Fíjense, ¿nos puede explicar un poco qué significado, qué efectos tiene esta caída de los eurobonos de Costa Rica? Bueno, es algo que se ha venido escuchando en los últimos meses, donde el tema del déficit fiscal y la recuperación para el ente tributario en Costa Rica ha sido cada día más difícil y, por supuesto, el termómetro. De las calificadoras de riesgo, como estuvimos hablando en días pasados, no perdonan, ¿no? Sencillamente ellos ven que en un poco plazo la contienda electoral no presenta una clara visión de lo que va a pasar, al contrario, una incertidumbre grande y, por supuesto, se ve reflejado en este tipo de activos financieros que se comercializan en mercados exteriores. Se está en estos momentos manejando información que tiene que ver con el shock religioso de los resultados de las encuestas de las últimas horas, que pudieran haber tejido también esta incertidumbre y provocado la baja. ¿Qué tan cierto puede ser eso? ¿Cómo una encuesta preelectoral puede también modificar el comportamiento de los mercados? Bueno, los mercados internacionales son muy sensibles a cualquier tipo de variación en el pronóstico, obviamente, de una nación. En este caso particular, creo que es la gota que rebasó el vaso. Vemos que en las últimas 72 horas, 3 o 4 empresas encuestadoras en Costa Rica, todas con una reputación muy alta, prácticamente no convergen en los resultados. Prácticamente colocan unos candidatos primeros, otros candidatos de terceros. Entonces, la incertidumbre es más grande. Hay que entender que estas calificadoras de riesgo están viendo los toros desde la barrera y se han dado cuenta que hay como una especie de desorden. Y claro, la última encuesta de la Universidad de Costa Rica coloca a un participante que no estaba en el radar hace prácticamente dos semanas, lo coloca en primer lugar. Entonces, definitivamente se disparan las alarmas a este tipo de calificadoras de riesgo donde lamentablemente ese desorden que hablo de cantidad de... encuestas y que no converjan unas con las otras, prácticamente mandan un montaje al exterior donde prácticamente hay incertidumbre en ámbito electoral que prácticamente faltan 10 días para las elecciones en Costa Rica. Con este panorama de incertidumbre electoral que también podría haberse afectado lo que es la cotización del dólar. ¿Qué proyecciones se manejan en este término? Bueno, el tipo de cambio que fue el termómetro que se disparó hace cuatro años, en estos momentos lo vemos muy estable. El gobierno de Costa Rica, el actual, está, digamos, con dólares en el mercado, entonces no veríamos una fluctuación a la alza de esta moneda, de la divisa norteamericana. Pero como no fue el termómetro del tipo de cambio, sino que esta vez es el termómetro de la degradación, de la calificación de riesgo, no solo de los bonos, sino que la semana pasada fue del país pasando de estable a negativa, entonces es un cúmulo de cosas donde Costa Rica en estos momentos no tiene la mejor visión de parte de los inversionistas extranjeros. Esto puede generar efecto también en el bolsillo de los costarricenses. ¿Y qué puede pasar en los próximos días, como tú dices, a escasos días ya de las elecciones presidenciales? Bueno, lo primero que hay que entender es que para que le afecte a los bolsillos de los costarricenses es a través de lo que se llaman las tasas de interés, las tasas de interés para préstamos. Entonces, en el caso tal de que no se vayan a hacer las colocaciones de bonos, va a haber una afectación en la liquidez. Eso quiere decir que no va a entrar dinero a Costa Rica o que entra de una manera más cara. Entonces, ahí veríamos a mediano y largo plazo la afectación en las tasas de interés. A corto plazo y lo que serían los próximos 10 días, yo no creo que estaríamos viendo algún tipo de fluctuación o acomodo de las tasas de interés. Estaremos bien pendientes entonces del comportamiento del mercado y también del resultado de las encuestas para ver si hay alguna modificación también en la economía y en las finanzas de Costa Rica. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a ustedes por la invitación y darle también un poquito de tranquilidad a toda la gente que está en Costa Rica porque sí, aunque había sido una degradación, hay que tomarlo con calma. Prácticamente son 12 días de contienda electoral y hay que tomar un poquito esto con tranquilidad. No alerta roja, pero sí alerta naranja por lo menos. Así es, era Daniel Suchar, especialista en finanzas internacionales, conversando con nosotros sobre el último reporte que se maneja con la caída de los eurobonos de Costa Rica en los mercados internacionales a raíz de los resultados de las últimas encuestas y el shock religioso que se ha registrado en estas mediciones ya de cara al proceso electoral del próximo 4 de febrero en Costa Rica. Amigos, con esta información vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias. Gracias.